Hola, soy Sergio Mavarella, docente titular de Finanzas y Derechos Financieros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Este es el primero de una serie de videos breves que vamos a ir subiendo para acompañar a aquellos que están estudiando en sus casas mientras dure esta cuarentena. El primer tema corresponde a la ciencia de las finanzas públicas, un tema que había quedado pendiente del final de la unidad número 1 y recuerden que hemos mencionado al respecto a Benvenuto Grisciotti, catedrático de la Universidad de Pavia, Italia, quien a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, intentó delimitar una ciencia que abordara exclusivamente el estudio de las finanzas públicas. Para ello era necesario identificar un objeto de estudio, la actividad financiera del Estado, y también reconocerle un método propio, principios a esa pretendida ciencia. La evolución doctrinaria durante el siglo XX no acompañó a Grisciotti al punto tal que su propio discípulo, Dino Harach, reconoció que era una tarea muy dificultosa y que entendía que no era posible en definitiva tratar de desentrañar la existencia de esa ciencia pura de las finanzas públicas. No obstante, fue muy importante el aporte de Benvenuto Grisciotti desde el momento que, además del enfoque económico que era predominante desde hacía 300 años a esa época, le agregó el contenido político, es decir, identificar ese sujeto necesario que es el Estado, ese sujeto activo en las finanzas públicas, que es quien va a decidir todas aquellas políticas que se van a implementar en materia de finanzas públicas. Por supuesto que el contenido de la ciencia de la finanza o de la supuesta o pretendida ciencia de las finanzas no se agota tampoco ni en lo económico ni en lo político, sino que también Grisciotti identificó como elementos a lo sociológico, a lo técnico y a lo jurídico. Esto es muy importante referenciarlo porque va a ser objeto del próximo video en el cual vamos a dar algunas ideas, algunos conceptos del derecho financiero. También vamos a dar un par de conceptos en relación a lo que es la política fiscal que también se encuentra allí en el último punto de la unidad número uno. Cuando hablamos de política fiscal estamos hablando de aquellos instrumentos de los cuales el Estado se vale y que los pone en práctica, los ejecuta con el fin de cumplir con determinados objetivos. Recuerden ustedes que esos objetivos para un enfoque como el económico está dado por la evolución de la doctrina económica a lo largo del tiempo y ha variado, por supuesto, junto con los conceptos propios de las distintas vertientes doctrinarias. Pero, desde el punto de vista del derecho, la política fiscal no podría tener otra finalidad que hacer cumplir los preceptos constitucionales, tanto en lo que se refiere a lo institucional como también en lo que se refiere a la garantía de los derechos contenidos y previstos en el texto constitucional. Dicho esto, en cuanto a política fiscal, que en realidad lo vamos desandando, la aplicación de la política fiscal en los distintos elementos que contienen y que configuran a la actividad financiera del Estado, es decir, presupuestación, gastos, recursos y control, tenemos que decir que podemos estudiarlos de manera ya al menos no definitiva, pero sí introductoria, en los capítulos 8 y 9 del libro de Miguel Ángel Asencio, que está disponible dentro de lo que es nuestra carpeta, en la facultad, y que también, bueno, vamos a acompañar en el material que se va a subir de manera virtual. Y también, en materia de política fiscal, vamos a encontrar, en relación a lo que es la relación entre las finanzas públicas y la preservación del medio ambiente, es decir, la ecofiscalidad, ustedes pueden acceder a algunos conceptos, al menos, insisto, de manera introductoria, en lo que es el capítulo 8 del libro Derecho Financiero de Horacio Corti, que, bueno, comentamos al principio de las clases.